Es mi primer video tutorial. Bueno, más que un video tutorial es un timelapse del proceso que seguí para modelar un brazo. Es un proceso no muy complicado, solamente necesitas tener algunos conocimientos de anatomía, un poquito de conocimiento de ZBrush y pues se puede hacer. También siempre se puede recurrir a alguna referencia. Hay muy buenos libros de anatomía, tanto médicos como para artistas, entonces esos nos pueden servir. Aquí lo que realicé fue primero poner una esfera cualquiera, hacerla Polymesh. Una vez realizada esta esfera, la convertí en Dynamesh. Hice un Dynamesh de resolución 128. Sinceramente hubiera sido mejor una resolución menor, digamos unos 50 de resolución y después irle agregando subdivisiones. Pero en este caso lo hice así directo a 128. ¿Por qué recomiendo una Dynamesh de menor resolución? Porque al trabajar con menos polígonos o al trabajar con menos puntos en ZBrush es más fácil hacer el sketch o el bosquejo del volumen. No tanto de los detalles, sino del volumen en general. Cuando tenemos una mesh, una malla muy de alta resolución, en este caso de 128, que es una resolución media dependiendo del tamaño del modelo, pues me fui directo al detalle, entonces creo que me pudo haber tomado menos tiempo ir de menos a más. En lo que es escultura, siempre tanto tradicional como digital, se recomienda lógicamente ir de menos a más. Y hasta el final puedes agregar los detalles. Como quiera, aunque es una malla o una mesh de resolución algo grande, el proceso que seguí fue el mismo. Primero ir a lo que es volúmenes, agregar volumen del brazo. Utilice varios brushes, principalmente utilice un... al principio utilice el Move Brush. Lo tengo con Shortcut para poder acceder a él más rápido. Y para crear volumen, estuve utilizando, como se puede ver aquí en esta parte del video, el Clay Tube. Este Brush permite ir agregando volumen. Es como si lo estuvieras agregando más arcilla a tu modelo, con la cual puedes ir trabajando para irlo moldeando. Aquí podemos ver que comencé con lo que es los deltoids. Vienen siendo la parte del hombro. El deltoid se divide en tres partes principales. O también le pueden llamar o le llaman tres cabezas del deltoide. Viendolo de manera sencilla podría ser la cabeza media, la posterior y la frontal. Cada una de estas cabezas, por así llamarlas del deltoide, se unen a diferentes partes del cuerpo. Como pueden ver aquí la frontal se une a lo que es parte de la clavícula. Es el deltoide clavicular. La parte media se une, sinceramente no soy muy bueno con lo que son los nombres de los huesos. Pero puedes tú mismo tocar tu hombro y ahí se siente que se une a la parte superior en este hueso. Lo que es la parte anterior se une a lo que en español conocemos como la paleta. Bueno, la parte superior de la paleta. Esa es la parte en donde se une la parte posterior del deltoide. También incluye aquí lo que es parte de los pectorales porque me parece importante para darle forma o para poder entender mejor los músculos del brazo. También parte de la espalda, ya que no son músculos que no interactúen con otros. En este caso el deltoide, en la parte frontal, conecta o interactúa con el pectoral. Y pues lógicamente, como podemos ver, la parte de atrás del deltoide puede llegar a interactuar o empujar lo que es parte de los músculos de la espalda. También aquí estoy definiendo un poquito la clavícula. Me gustan las clavículas. Me gustan definirlas. También cuando dibujo las marco mucho. No siempre es necesario, depende de persona a persona. Pero en lo particular a mí me gustan las clavículas definidas. Ya después vemos aquí como uso el move brush para bajarle un poquito el volumen porque con el clay tube le agregué mucho volumen. También otro de los brushes, de las brochas que estoy utilizando aquí en ZBrush, es el Trim Dynamic. Perdón por mis pronunciaciones, no soy bilingüe. Entiendo el inglés, pero pues lo hablo entre poco y nada. Lo que es el Trim Dynamic lo utilizo para suavizar. Muchos modeladores en ZBrush utilizan el Smooth Brush. Yo también lo uso, pero prefiero usar poco porque suaviza demasiado y muchas veces se pierde lo que es la definición que estamos creando con el clay tube. Se pierde cuando suavizamos con el Smooth Brush. Entonces prefiero pasarle el Trim Dynamic, que es el que se veía en este momento. Y en ocasiones utilizo ya sea el Standard Brush o el Dem Standard Brush para hacer cortes en los músculos. El Dem Standard Brush hace cortes marcados, mucho más marcados que el Standard Brush. Y ya tiene lo que es el negativo de manera predeterminada. En cambio con el Standard Brush necesitas presionar Alt para que retire o presione lo que es la mesh del modelo. De caso contrario, si no presionamos Alt va a adicionar o va a agregar más volumen en lugar de quitarlo. Que es lo que en este caso quería. ¿Qué más? Bueno, aquí se ve como estoy definiendo lo que es el bíceps. En mi mente sigo viendo lo que son los bíceps de Dragon Ball Z. Lo que se puede ver totalmente reflejado aquí en este bíceps tamaño George Senegar. Y al definir el bíceps, pues también hay que definir su contraparte, lo que es el tríceps. Lo que es la parte de atrás. Entre estos dos músculos, el bíceps y el tríceps, existe otro músculo. Que en personas que no han trabajado mucho su físico no se alcanza a notar. Por ejemplo en mi, pues prácticamente no se ve. Tengo brazos algo delgados. Pero, si hacemos fuerza, podemos llegar a sentirlo. Ahí entre estos dos músculos, el bíceps y el tríceps. Para nombre, sinceramente sí les recomiendo revisar algún libro de anatomía. Y bueno, hasta aquí termina el primer video o la primera parte. Ya pronto veremos la segunda. Gracias. Suscribanse. a tu 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 a location